Muy buenos días amigos textileres, hoy es un lindo día, una cálida brisa desde faldas del Cotafaxi. Hoy tenemos de equipo Mao, ustedes deben ser escuchados, una de las compañías líderes del ropa interior y boxer, vinieron a visitar nuestras instalaciones, vamos a conversar un ratito y vamos a darle un tour de nuestra fábrica para indicar nuestros productos, para mejorar nuestra confección, para mejorar la calidad, precio y competencia contra productos que vienen fuera del país. Ahorita uno por uno vamos a pedirle opiniones de amigos del equipo de Mao. Comenzamos aquí, bienvenido. Ya, muchas gracias. ¿Tu nombre? Cleber Betancourt. ¿Y usted qué es encargado de Mao? A ver, mi nombre es Cleber Betancourt, soy encargado de toda la parte de marketing y la parte de diseño de modas. Somos el grupo que sacamos todos los nuevos prototipos para sacar al mercado y encima manejamos cómo lo vamos a comercializar o cómo lo vamos a promocionar dentro de las redes sociales o también de otra manera, como marquetearle al producto. ¿Y ustedes si tienen a sus diseñadores para sacar nuestra marca de ustedes o si copian otras marcas? Bueno, nosotros tenemos todos nuestros diseñadores, justo estamos acá con Saúl que es diseñador de la parte de hombre y también nos vamos a Paula y a Mayra que son diseñadoras de lo que es la parte de mujer. Saúl, ¿cómo decimos de ti? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Saúl Alzar, que soy diseñador de moda colombiano, yo trabajo en la empresa Corporación Infanter para la marca Mao. Yo me encargo de lo que es la ropa interior masculina, hacemos investigación de mercado, hacemos... ¿Hacemos? No sé lo que decir. Todo lo que se... Bueno, manejamos todo lo que es la tecnología de punta. ¿Qué es la tecnología de punta? Lo que manejamos para la confección de nuestras prendas, que son unas máquinas que se llaman Flaxseamer, que cierran la costura en... traduce costura en plano. Eso manejamos para todo lo que son los productos de gama media en nuestro mercado. Nosotros también necesitamos las instalaciones como producción, como desarrollo, departamento de desarrollo. Si nos sorprendió mucho, con el nivel de confección de Ecuador, si poco a poco llegando a este nivel. ¿Y conocemos a usted? Yo soy Paula Chávez y junto con María somos dos diseñadoras de la línea femenina de la corporación Infantex, que muy pronto van a encontrarlo ya en los mercados como Adahí. Nosotros, al igual que Saúl, nos dejamos de la parte de investigación, de tendencias, qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que viene, qué es lo que el mercado en sí nos pide aquí en Ecuador, y también fusionarlo con lo que viene de fuera del país. Y de ahí sacamos las nuevas propuestas para que ustedes las puedan adquirir. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Mayra Segura, pertenezco al Departamento de Diseño de Moda en la línea femenina. Estoy conjuntamente trabajando con Paula en la creación de nuevos productos con telas, insumos especializados y con la marca mismo de empresa. Entonces, nosotros nos basamos en lo que es la mujer, en lo que se llama, y aspiramos a obtener mercados extranjeros en la línea femenina. Muchísimas gracias. Ingeniero, ustedes, de productos de ustedes, ahí podemos abrir un poquito, conocen el logotipo de Mao, ese es el logotipo de Mao. ¿Dónde pueden conseguir el producto de ustedes? Bueno, todos los productos los pueden conseguir a nivel nacional, cada uno de los distribuidores de ropa interior. En este año nos hemos tomado ciertas diferentes metas. Actualmente ya tenemos una producción que se va para México, entonces el producto también se lo va a poder conseguir en México y esperamos poder abrir también mercados en otros países. Y, ingeniero, ventaja del producto Mao y contra la competencia, ¿usted cómo veía? ¿Usted mismo produce, usted elige la tela? ¿Usted produce? ¿Y según usted, ¿qué ventaja tiene el producto Mao? Bueno, como les decía ahora, la ventaja de nuestro producto es que primero que todo es con telas de muy buena calidad. ¿Qué es? 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 Nosotros es nuestra confección del producto? Por eso nuestro producto es diferenciado en el mercado. Para añadir, todos los productos que se sacan en Mao son verificados prenda por prenda para que no lleven ningún defecto, ¿no? Entonces antes del empaque tenemos un proceso en donde se revisa prenda por prenda las costuras, la elasticidad del producto, las medidas de la cintura, las medidas de las piernas. Entonces esto garantiza que al cliente final les llegue un producto ya de buena calidad. Muchísimas gracias. Venga. Mira, nosotros también para entregar los productos hacemos todos los parámetros, su solidez a la luz, su sudar, etc. Hacemos, cumplimos todos los parámetros y ustedes también tienen un control de calidad antes de vender, antes de confeccionar y después de confeccionar y antes de salirle mercados y hacemos toda la posible para llegar a un buen producto orgullosamente ecuatoriano para los consumidores ecuatorianos e internacionales. Tiene un proyecto para abrir el mercado afuera. Sí, sí, como decíamos... ¿Paitano? ¿Ten dos palabras? Sí, como decíamos, justo se... es un trabajo que venimos desde hace unos tres o cuatro años intentando ingresar en diferentes países y se abrió una oportunidad con socio estratégico en México, entonces la producción en este mes de febrero ya se envía la primera producción para México entonces MAU también va a estar ya ganando terreno como imagen, como marca y como producto dentro de toda el área mexicana. las santerías internacionales y el día de todo el productor de ecuator es abrir el mercado fuera y lanzar nuestra marca y nuestra nombre. Desde nuestra comercial, asesor Gaitano, unas palabras por favor. Bueno, cuando nos aliamos estratégicamente la área de confección con la área de producción tratamos de consolidar siempre lo que es un producto que siempre vaya a destacar lo mejor en todas sus caseras y que mejor que eso quede bien claro que cuando trabajamos en buenas condiciones siempre va a quedar el nombre alto de esta parte de Ecuador como producto que nacionalmente se hace. Mi idea es bueno, siempre llevar a consolidar los mejores aspectos y siempre dejar alto cualquier cualquier punto que podamos hacer. Entonces, la idea es trabajar en equipo y generar estos lazos comerciales que más que todo resaltan contra grandes competencias a nivel mundial. nuestros puntos en México, en Bolivia, en Colombia, en Perú estamos destacando y la idea es cada día tener más alcance y la idea es continuar trabajando. muchísimas gracias y muchísimas gracias por visitar nuestras instalaciones y ustedes también seguir siguiendo a nosotros y seguir aportando y seguir renovando nuestras instalaciones para bienestar de sociedad y bienestar de nuestro país. Un granito de arena para industria y economía ecuatoriana. Sean felices. ¿Por qué? Porque merecen. ¿Por qué? Porque merecen. que merecen. Gracias por ver el video.